Juan Carlos de León, acá tengo a unas chicas, todas están aquí chicas, en vivo aquí en YouTube, gracias, les voy a dar una despensa para diciembre Chicas en TikTok, síganos en mis redes sociales como Estética Ale, vayan a buscar la página de Facebook Dice que porque ya no pelamos a la diputada No, sí la invitamos cariño, dice Nora Rodríguez, cuando fue con Leo, se miraba, buenota, estoy buenota mija, nada más que me puse una fajota que casi me chinga las costillas Sandy Juárez, ya dijiste mami chana, neta, las que están acá en la página de YouTube, fíjense bien morras, en diciembre les voy a dar una despensa Gracias, hasta diciembre Pero, a todos los de acá, a los de acá qué, a los de mi página Todos tienen que venir a seguirme a mi página de YouTube, espérate perra, me voy a cobrar En mi página de YouTube aparezco como mami chana oficial, en diciembre, todos los que estén en mi página les voy a rifar despensas malditos 10, 10 despensas malditos, 10 Ay, qué mierda Así que déjala en página Y a mí no me vas a humillar con tus chiches Ay, malditos Oye, me voy a ponerle un pezón No, así porque los viejos se me agarran A ver, sácate pues la chicha para que te vean acá A mí la mami chana no me va a humillar Espérate, espérate, te pongo acá Les voy a hacer la chicha Ay, ya tengo 52, mira, gracias hermosas Nomás así queda la chicha, son mis malditas convencieras A ver, la chicha Saludos a Diana Renan Ay, tópame, tópame No, es que tú eres la que te está Tópame, perra Saludos, vaya mujer Yo les voy a enseñar mis, les voy a dar un consejo aquí a los de TikTok A mi página y al canal de la tía Chana Chana Les voy a dar un consejo a todas ustedes Si ustedes no tienen un poco de personalidad Fíjense lo que van a hacer como yo, miren, aquí está Van a agarrar el calcetín del chacal Son mis, yo sé Están limpios, no están limpios No, no lo lavé ¿Y si alguien te quiere chupar la chicha, güey? Pues que me ha chupido un calcetín Tutorial, mira Un calcetín con mi atleta Pero fíjate el tutorial Agarras Das vuelta, chicas Estas son para todas las delgaditas Espérate, no seas envidiosa Estoy dando el tutorial, miren Eres sin perra Miren, chéquense, miren Y son naturales, mira Oye, de veras Naturales Pero es tan bueno porque me quiero en el camión No, y como así Yo cuando traigo mis blusitas así voy en el camión Enseñando toda la personalidad Y tengo un éxito Uy, hijas Y donde se le sale un perro Seguen, güey Síganme en mis redes sociales, chicas Uy, ya llegó la colgada Uy, tú muy pronto vas a dejar de transmitir Porque vas a estar con los mareos ascos Y ganas de tejer chambritas Fíjense, chicas Les voy a platicar un día, chicas Permíteme, mamá Yo vivo en Brizaz del Campestre ¿Y qué creen que...? Este sí es de... Ay, ya llegaron bien antes Y no la voy a echar desde Michigan Eso, mamá Saludos hasta Michigan Ahí está, Navarrietos Hola, chicas